Quiero ver esa luz se escapa de mi otra vez Hacer el ruido al fondo a través de cristal, piedra y barro Me equivoqué, perdón otra vez, aún no se hunde el barco Pase usted y perdone el desorden Lo que sé es que la memoria me abre Pero no cuido por qué será, por qué no vuelve la misma pregunta Que otro invierno nos espera, que otro siempre ya no dice nunca Me he fumado en cigarros, botellas, lo hacía pensando en lo que haré Me han tomado, desplodearon el secreto en el fondo, está bien Si no fuera por comer no cantaría, fue la arena De certidumbre amo todavía, este pedo no sé Esperando que escape en la vía Echa en manga la luz y la tala cúpila Es el caballo, es el amigo, ya no estás conmigo ¿Qué me hace falta? Pero si un día te vuelvo a ver Que sea un patín sobre una ola Pero si un día te vuelvo a ver Que sea un patín sobre una ola Pero si un día te vuelvo a ver Que sea un patín sobre una ola Pero si un día te vuelvo a ver Que sea un patín sobre una ola Esa luz escapa de mí Otra vez Hacer el ruido en el fondo Otra vez De cristal, piedra y barro Me equivoqué Perdón, otra vez Yo no se hunde el barco Perdón, otra vez Perdón, otra vez La lluvia es la misma No sé dónde se encuentra Caminando entre la niebla Diabla Sobre la hierba del ángel Bajo el árbol La lluvia cayendo sangre abajo Los fuertes duermen bajo tierra Celebra Es otro día caído desde el cielo La tierra da sus frutos, no dinero A buena sombra rima el árbol viejo Palacio del deseo Mansión de la memoria Ayúdame a contar la historia que siempre vuelve Un árbol de dinero Un árbol de dinero Serpiente que despierta El perro de la noche de la noche El perro alé a la enbalada cualquier coracero Hasta lo que queda de vida Directo al cielo del colibrí Nunca sabía cómo salir de aquí Como las olas se mecen contra el viento A su lado torbellino es el momento De las almas que naufragaron en el mar Y los zancudos y los mosquitos Los peligros, las voces que amenos gritos Esta guerra que nunca acabará Vienen a robarme la paz, la calma Que les conozco como la palma De la mano del peregrino que oculta mi destino Y también viene Monta y Culebra Sisypho se sienta sobre la piedra El que renuncie a entender que no se pierda Palacio del deseo, mansión de la memoria Ayúdame a contar la historia que siempre vuelve Un árbol de dinero, serpiente que despierta El perro alerta, ladra cualquier foracero Y va en serio, lo vi venir Directo al cielo del colibrí Nunca sabría cómo salir de aquí Y va en serio, lo vi venir El viento hará hasta lo que queda de mí Ten cuidado con la tierra que pisas y con la que ocupas No hacen falta reos ni frenos pa' mantenerse en la grupa Va hacia aquí para allá, llevado del tiempo en espiral Y del círculo hacia el centro para volver a empezar Para volver a empezar Se abren párpados ventanas El jardín está creciendo y ya pasó la mañana Está dicho el amor y la fruta por verse El árbol da la semilla y la semilla la muerte Salió la luna como ayer Volvió a encontrarte allí Y dio tus ganas de vivir Soltó la noche como el fin Serás tan rico como el mar Verás feos de tu nariz Un dios tan torpe como el sol Animal profundo y oscuro vivir Yo también tuve un amigo que durmi en el mar Sobre el lecho marino Aún le veo llorar, azul vuelve a nacer Olas cantan su nombre Ya se la montan fuerte Animal de costumbre Un ciego que me alumbre Este camino oscuro Profieso con raíces Atravesando muros Cuidado el sueño de ayer Como la piedra que sé Y que estés desnuda a tiempo Pa' abrazar la noche Salió la luna como ayer Volvió a encontrarte allí Y dio tus ganas de vivir Soltó la noche como el fin Serás tan rico como el mar Verás feos de tu nariz Un dios tan torpe como el sol Animal profundo y oscuro vivir Quiero verlo como ayer Si fueras perfecto Tu cuerpo me lleva al éxasis Recuerdo tus besos La vuelta de tu oreo Tus ojos portales al frenesí A veces espejos A veces puñales Uno a uno llevan cuenta de los males Lentamente, sin secretos Se desnudan ante mí Agua lleva la huella de tu esencia Y sus ríos hondos El cielo guis Las ramas se mueven como brazos al viento Sultando el canto de colibris Prendido a tu espalda Perdido en tus brazos Y ahora solo quedan los retazos De ese amor que será eterno Y que no alcanza a durar hasta el infierno El sol que quema El viento arena Sueños de fuego La vida es buena Churcando el aire Metido al baile Tan leve como pluma Que vuela El sol que quema El viento arena Sueños de fuego La vida es buena Churcando el aire Metido al baile Tan leve como pluma Que vuela Y te imaginas lo que sería Sin el disfraz Todo se transfigura Largas sombras Que se vuelven a encontrar Sin la piedra de la locura Voy por tu cuerpo Como por el mundo Por tus ojos como el agua Allí lame leones Su sueño profundo Y descubre la hiedra Y me amas Si te vas O no estás Y no hay más De que le estruendo mudo Como un árbol Que tiene raíces Y baila Haré lo que pude Solo hay frente a mí Un instante fugaz Es como estar en medicina El sagrado El portal de la noche Y tu cuerpo Suave baila la pena El sol que quema El viento arena Sueños de fuego La vida es buena Churcando el aire Metido al baile Tan leve como pluma Que vuela El sol que quema El viento arena Sueños de fuego La vida es buena Churcando el aire Metido al baile Tan leve como pluma Que vuela Música 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 Música